Hola, mi nombre es Mia ProGaming y hoy les voy a presentar esta pistola. Tiene 13 de letal y 98 de no sé qué, pero es buena. So, vamos a calarla. So, estoy aquí con mis hermanos. ¿En Deathmatch? So, muchas gracias por suscribirse. Y por mirar los videos. Muchas, muchas gracias. Ok, vamos a calar la pistola. So, esas son estas. Él también tiene full armor. Y como ven, también el armor es, sí te protege mucho del arma. So, les recomiendo esta arma porque es rápida y tiene mucho ammo. Nice. Nice. So. So. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más les puedo decir? Les voy a mostrar también las otras pistolas que agarré Pero va a ser en otro video Ahora solamente les estoy mostrando esta O estas Porque estas están mejor que las otras Las otras también son buenas y letales Pero le voy más a esas porque son más rápidas Y también tienen movilidad Llegó un amigo Y vamos a acabar ¡Ah! ¡No hemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hemos! Yo tuve que ahorrar mis coins Para el nuevo update Les recomiendo también a ustedes que las guarden 4 coins Bueno eso es todo por ahora Amigos Gracias por mirar los videos y suscribirse See you around guys Bye